Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos. Se trata de ser feliz y alcanzar grandes logros, de juntos construir lo mejor para todos. Lo que estamos haciendo nosotros es la campaña de todos y queremos que la gente nos indique un tema. Vamos platicando, comenzamos. Hay necesidades. Dentro de las necesidades, la gestoría de un diputado va a ser clave para todos los que tengamos que hacer el día de mañana con el voto de la ciudadanía. La gestoría es clave porque se necesitan muchas áreas de entrenamiento, necesitamos escuelas, campos y áreas deportivas que se pueden conseguir a través de la cámara con la gestión que nosotros hagamos. Es muy importante que nosotros pongamos atención a la gente y escucharla, porque yo creo mucho en la gente. ¿Cómo están respondiendo a las personas acerca del videoblog que se acaba de estrenar hoy? ¿Cómo se han respondido a las personas acerca del videoblog que se está estrenando hoy? Bueno, para nosotros es una nueva forma de poder hacer política. La verdad que estamos muy contentos porque hay una buena representatividad en el tema de hablar y platicar con la gente por este medio. Y que hemos tenido muy buena respuesta. Yo creo que se va, vamos a ir día con día elevando mucho a mi veces. ¿Cuál ha sido el sentir de la gente, doctor? ¿Qué está cerca? De todo, hay de todo. Hay un reclamo, hay necesidades. Pero la verdad, creen y confían en el doctor Brinkas. Hay esa parte tan importante que creen y confían en el doctor Brinkas. Porque el doctor Brinkas tiene resultados, sabe trabajar en el tema y sobre todo lo más importante. No somos personas improvisadas. Somos gente con el conocimiento y la gente prácticamente no es el mayor reclamo que le ha hecho. El problema principal que tenemos que estamos platicando muy en serio es lo que es el agua y la delincuencia. Todo eso tiene una solución. Estamos detrás ya con la gente de Conagua. Es muy fácil que se traiga el agua allá de Panapa. Empezando para darle agua mucho nueva y allende. Y posteriormente ya venía a Conquicuato para surtir a todas las colonias. No vemos ningún problema de la gente. Por desgracia, esa gente ha tomado algo que no es de ellos, que no es de niños federales. Ya se debe de castigar a esa gente porque tenemos que pagar todos por un tema relacionado con algo que ya se les ha ayudado, que ya se les ha apoyado. ¿Qué es la diferencia? Tenemos que dar chamba y en la parte de una chamba bien remunerada. Traer escuelas para que venga a ser el tema relacionado con la zona azul, que va a ser un gran emporio retroquímico. Y lo que viene ahora con la exploración de aguas humeras, preparar a nuestros jóvenes. Y porque si algo que molesta es que vengan a desplazar o en mano de obra gente de fuera con la gente de Cuatuatuas. Hay que hacer universidades que toquen el tema del petróleo para que se puedan desarrollar los jóvenes. Con eso damos trabajo y no tenemos el problema de la gente anda deambulando en la calle sin tener nada que hacer. Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos. Se trata de ser feliz, de alcanzar grandes logros, de juntos construir lo mejor para todos. Porque eres tú y tu corazón, que día a día con pasión transforma esta gran región. Con su esfuerzo y con amor, el momento es ahora. La familia es la razón para lograr la victoria. La clave es la unión, se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos. Se trata de ser feliz, de juntos construir lo mejor para todos. Se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos. Se trata de ser feliz, de alcanzar grandes logros, de juntos construir lo mejor para todos. Por pasajuegos, agua dulce y de chital, Dr. Brincas. Se trata de todos. Se trata de ti, se trata de algunas cosas. Se trata de todos, para compartir bienestar, Dr. Brincas. 1 1 2 2 3 ¡Ahí estás! ¡Ahí está!